hola escorpio escorpio feliz cumpleaños te traigo tu lectura mensual para este mes escorpio empezamos con la época de eclipses atención va a pasar van a pasar algunas cosas con tu personalidad con los socios parejas que va a haber que rever pero me parece que es un excelente mes ya te digo escorpio suscríbete a mi canal comentame qué te parece la lectura puedes colaborar conmigo a través de la aplicación cafecito que está acá abajo en la descripción es menos de lo que vale una birra realmente la colaboración no es nada así que acá bueno escorpio mira me parece que estaba pasando algo en el tema del trabajo no como bueno ha llegado esa noticia que tanto esperabas y ahora qué hacemos hay como una incertidumbre o como un hacerse el sota dentro del trabajo para no trabajar tanto pero también es un momento para volver a salir al mundo sobre todo siendo tu cumpleaños que está el sol marte hay un montón de planetas en tu casa uno sobre todos y dos ascendente escorpio buen momento para fiesta para festejos mira espero que festejes tus cumpleaños escorpio excelente momento también para las relaciones familiares también esto que te decía de a ver como como una mitad media con algunas turbulencias mentales y hay como otra mitad un poco más festiva a ver escorpio me parece que todavía seguimos un poquito anclados a las pasiones o algunas cositas es un mes de brillar obviamente de sentirte seguro con vos mismo pero también esto de salir al mundo no de decir bueno quiero trabajar de esto no quiero trabajar de esto poner en la balanza todo lo que uno quiere hacer y de repente por ahí te das cuenta que las posibilidades laborales no son tantas cosas como esperabas o hay como una especie de auto engaño inclusive no sé si estás trabajando actualmente puede haber algunas habladurías inclusive en el trabajo que te quitan un poco el equilibrio pero me parece que puedes equilibrar esto también saliendo un poco más al mundo sociabilizando un poco más charlando con gente el mundo es un triunfo así que me parece que no sé si estás trabajando o no pero creo que para fines de noviembre octubre empiezan un poco más los festejos y esto te libera sociabilizar con gente como te decía fomentar las relaciones más del hogar también en mente escorpio te veo pensando mucho en una mujer que por ahí te ha hecho sentir traicionado o vos has traicionado a una mujer hay una especie de traición acá en la cual te quita un poco el sueño no una mujer bastante fuerte bastante extrovertida inclusive puede ser una madre no pensando en esta madre que está haciendo algo también la emperatriz es maternidad o es una mujer que es madre o puede ser tu madre o digamos hay como una intervención femenina acá que perturba un poco el pensamiento escorpio si sos hombre y si sos mujer también no es como yo pensaba que todo era tan bueno y de repente no es tan 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 bueno digamos o tan divertido o no me siento tan seguro tan segura creo que venías pasando por situaciones de baja autoestima por ejemplo y bueno con estos planetas ahí si estuviste muy inseguro es momento de lucirte no de empezar a brillar sobre todo si sos hombre como un emperador también hay una pareja acá en mente si estás en pareja o si estuviste separado por ejemplo es momento de que se termine este dolor también pero me parece que va a estar complicado porque la lectura termina con un tres de espadas que el tres de espadas es una especie de traición o de sentirse herido todavía creo que todavía quedan muchas cosas por sanar sobre todo si sos hombre escorpio que estás pensando en una mujer no acá pasó algo que te hizo realmente dudar de muchas cosas sobre todo creo que en este momento la mentalidad está un poco confundida pero también hay como una especie de sentirse engañado no o que la otra persona se sintió engañada por vos y decide alejarse pero de repente surgen nuevos encuentros es como que cuando recobras tu seguridad personal las cosas empiezan a modificarse de cierta manera creo que de mediados de noviembre para adelante o sea la primera semana fines de octubre los fines de octubre principio de mes creo que es una de las mejores de los mejores momentos se ve como esta mujer acá a principio de mes no dando vueltas o vos si sos mujer escorpio pensando en tu fortuna en tus ahorros en cómo brillar la fuerza es potencia es poder es dominar a esta fiera también es volver con gente del pasado o pensar mucho en gente del pasado o estar muy anclado en un amor del pasado no amor romance hay como una especie de sentimiento por alguien que ha aparecido principio de mes o o viste no sé es como sentir esta necesidad o puede haber simplemente pasión no sé si amor no creo que ahí está el tema que escorpio necesita intensidad en los sentimientos en las relaciones entonces por ahí si no lo logra siente un poco esta perturbación o se siente medio abandonado cuando escorpio por ejemplo no le va muy bien el amor al toque se siente abandonado entonces creo que ahí está el tema de los sentimientos y decir bueno esto me pesa me tengo que alejar y empezar a mirar por otros lados se ve como un encuentro también no como una verse alejado de alguien y volver a verse con mucha más seguridad en uno mismo y creo que enfocarse en el valor propio en la propia luz en brillar como uno es creo que va a ser la clave fundamental para este mes en los vínculos las amistades esto que te decía no pues ya venía el diablo dando vueltas en varias lecturas puede ser juntarse con gente que es media tóxica o toxiquearse juntan justamente con amigos o las bajas pasiones o los vicios por ejemplo bueno algunos escorpianos tienen esto que les gustan mucho los vicios algunas cosas no y creo que viene por el lado de los amigos de la junta o de los vínculos o de la gente que está cerca no pero bueno creo que hubo un tema de alejarse de alejarse de algo o como que cambiaron las cuestiones en los vínculos ya venía pasando esto de sentirse medio solo medio sola como viste seleccionando amigos esas cuestiones y el diablo fin de mes creo que tiene que ver con esto con celos o posesiones o discusiones no o ganas de alejarse también de la gente que no es segura de sí misma tal vez si tenías algún vínculo muy cercano con alguna amistad y tuviste algo hay como un alejamiento por celos también puede pasar puede pasar que haya algo con las amistades ahí dando vuelta así pero bueno me parece hermoso también el tema de que creo que escorpio necesitamos realmente juntarse con gente como que veo a un escorpiano una escorpiana buscando vínculos sólidos verdaderos no entonces creo que viene por ahí la decepción o por ahí puedes haber idealizado mucho a alguien y de repente no sé se te dio vuelta viste la cuestión y salieron cosas a la luz es un mes que salen cosas a la luz hay una esclipsa el 19 de noviembre en tu casa 1 para algunos les cae en la casa 2 por ejemplo depende del descendente bien donde lo tengas también va a estar venus entrando en capricornio que es la casa 3 así que hay que aprender a comunicarse de un modo más sano más amoroso conciliar no esto que decía no darle tanto vuelta a la mente sino que fijarse un poco más en las cosas reales y que uno tiene y que uno es capaz de conquistar más de lo que piensa se ve es un mes de pasión no sé si de amor pero me parece que sí que hay ganas de encontrarse con alguien que sienta lo mismo que uno y bueno creo que si venía decepcionado también vas a empezar a mirar un montón de opciones que hay que se te ofrecen no todas las opciones que se te ofrecen son buenas creo que ahí está el tema con escorpio que no todo es tan tan hermoso es como que hay opciones buenas y malas no pero bueno creo que escorpio tiene ganas de liberar esta fiera escorpio es muy pasional y necesita pasión entonces creo que es un mes donde escorpio se va a sentir seguro de sí mismo y va a ir a buscar eso sinceramente la fuerza es pasión total no también puede que no sé un poco de verborragia de haber peleado no y bueno nos encontramos conversamos sobre todas estas opciones a ver qué podemos hacer también creo que puede ser esto si estás en pareja sobre todo y estás solo sola darte cuenta que hay un montón de opciones más cuando vos te empoderás y empezás a tener amor propio te das cuenta de un montón de cosas si estás en pareja escorpio estás viviendo con alguien o el tema de la casa saturno en casa 4 exige mucha más responsabilidad entonces creo que también no hay un amor que llega a tu casa o te encontrás con alguien en tu casa pasa algo ahí en tu casa o si estás en pareja por ejemplo y como que esta persona deja de ser tan generosa como era antes y eso te destruye un poco creo que tiene que ver con eso como darte cuenta que por ahí necesitas recibir un poco más de pasión y no está tan no es tan así o necesitas ayuda para arreglar este corazón si vivís solo solo por ejemplo arreglar la casa también sigue estando esta energía de arreglar la casa puede que no salga todo como vos quieras pero me parece que necesitas ayuda realmente si no encontrás ayuda dentro de los pares que tenés de la pareja de la gente que estás dentro de tu casa puede venir la decepción por ese lado también pero me parece que hay una cuestión de no sé me enamoro quiero esto o por ahí soy generoso del otro lado no recibo o la otra persona es muy generosa y no recibe nada de tu parte y decida alejarse pasa algo con eso con con el dar y el recibir que se viene trabajando con esto ya creo escorpio que es momento de amarse a uno mismo no de realmente poner en la balanza si te sirve esta relación o no hay muchas opciones realmente muchas opciones bueno si sos hombre escorpio se ve como un poco aguerrido como un poco celoso creo también el mundo arrancar la lectura con el mundo y terminar con esto veo como un salir por ahí no estás en pareja puede ser que no sé que salgas mucho de tu pareja mucho no le guste pasa algo ahí no con el mundo con las relaciones sociales pero bueno es momento de sanar escorpio todavía viene como como esta sanación obligada que hay que hacer mira el barco el barco es alejamiento tiene que ver con el mundo también con los viajes a largo plazo me parece que veo un escorpio que que cuando se pone celoso lo que hace es huir mentalmente puede ser refugia en algunas pasiones se ve el emperador con el diablo de siete copas es como que se puede decaer no capaz para tu cumpleaños no recibirse el mensaje que querés recibir simplemente y eso te afecta puede ser eso simplemente ojalá no sea nada más grave pero veo como un orgullo también como decir bueno si esta persona no está soy muy orgulloso y me voy por otro lado y bueno esta persona termina sufriendo porque dejo de estar pasa algo y con eso no alejarse modo de castigo no veo un enfrentamiento directo sino como que bueno me alejo y la otra persona entiende como que no hay más amor puede pasar como una cosa así un jugar a ver bueno puedes ver una mujer que influye directamente positivamente en esto de que estamos teniendo que sanar sí o sí el tema de la salud de las rutinas diarias de los trabajos entonces bueno mucho pensar en una mujer hay una mujer muy 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 presente realmente si sos mujer escorpio este hombre es medio celoso y orgulloso no puede que te decepcione de cierta manera o que se ponga medio frío no demuestre sus sentimientos o que sea un libertino también un vicioso puede aparecer acá o un hombre que sos hombre escorpio vibrando medio en vicios no en jugar en solo querer bajas pasiones sexo nada más pareciera no se ve mucho el tema del amor se ve como quiero pasión no entendés y si acá no hay la voy a buscar por otro lado de tu parte o de la persona que estás pensando vos pero bueno hay una especie de suerte en esto si estás buscando solo placeres es excelente es excelente cuando estén poderes y realmente empieces a amarte a un mismo hay también una especie de sanidad sanar el árbol genealógico como te decía la carta del mes es el 10 de copas que es una carta de familia entonces es un buen mes por ahí recibís ayuda de tus familiares para dejar de estar tan herido puede ser también un poco de refugio en el hogar en las estructuras hay que ser un poco más realista escorpión no dejarte llevar tanto por tus pensamientos y valorarte un poco más por ahí si estás muy deprimido está bueno mirar con quienes te estás rodeando porque a veces uno está muy deprimido porque se rodea con gente que no le colabora o que le tira tierra lo tira para abajo no también puede ser entonces bueno la familia trae algo de esto no sé si es un mes para las pasiones ojo con las venganzas también porque si estás muy celoso y de repente decís bueno no me das bola mira todas las opciones que tengo esto va a destruir un poco la otra persona también entonces creo que puedes venir por este lado hay muchas chances de que se metan muchas personas en el medio y bueno un poco más de refugio en la familia en el hogar en la vida sana sigue estando esta vibra y puede haber una mujer que te ayude mucho con esto así que es corpio bueno espero que te haya gustado la lectura feliz cumpleaños disfruta ojo con los celos realmente es un momento para ojo con las venganzas todo eso no 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 me parece va a terminar el mes un poco vibrando de esa manera esperemos que no si no te resuena soltalo mira tu ascendente pero bueno creo que tiene que ver con esto con basta de darle tanta vuelta a la cabeza el barco es un viaje de alejamiento puede ser un viaje que esté frustrado también no tenías un plan a largo plazo y se cayó hay algo con el mundo con salir no puede ser un viaje corto o largo pero necesidad de salir y por ahí esto no le gusta mucho la persona en la cual vos estás pensando viste hay un poco de jugar bueno escorpio suscríbete a mi canal compartí puedes colaborar conmigo por cafecito espero que te haya gustado nos vemos en la próxima te mando un abrazo